que chulo, que chulo, que chulo bueno, estamos ya, si ya lo tenemos, vale, vale, vale si, hola pichones, que tal, bienvenidos a un directo especial, la beta del Battlefield 1 la acabo de instalar y vamos a probarla, he estado viendo un par de gameplays que está bastante, bastante bien y bueno, a ver, a ver que nos repara, ya me iréis diciendo como se ve bueno, luego lo tendréis resubido en Youtube, ahora lo estamos haciendo en Twitch a ver que era la escuadra ah, vale, esto es para meterme en vale, pues lo metemos aquí con esta gente vale, este es muy parecido a los otros los puntos donde sales el equipo donde estoy médico, asalto support es como franco bueno, vamos soltarme buf buf, buf este es el de mi equipo madre mía madre mía, chaval, como se ve hostia, que locura mira en mi plano que fuerte, ¿no? hostia, que pasada como se ve, que chulo pues así como rollo Star Wars me ha parecido incluso está muy parecido al inicio con esos cuadrados de selección y está muy ganso eh espera, aquí la vamos para ver como salta como trepa a ver las casas como están hechas bueno, aún no hemos disparado nada qué bueno, qué bueno vale, no me he bindeado las teclas uf se me ha estrellado el avión toda la cara qué guapo pues te atreme uy, bo qué susto me ha dado vamos a ver vale, tenemos mapa vale vale vale, a ver que me sitúe vale ah, vale, vale ya lo veo vale, aquí tengo a B vamos a B vamos a B jeje uf, uf, uf hostia, trinco coche trinco coche el avión, chaval qué guapo, ¿no? lol míralo hay un franco ahí, tío qué fuerte venga sácame de aquí vale, vamos a vamos a D ¿o qué? no, a C vamos a C que es nuestra uy, guajiente, chaval qué locura venga lol lol me estáis bombardeando el lol por mirar el Twitter por mirar el Twitter venga vamos vamos qué fuerte, ¿no? pero si ese pibe ¿cómo salía ahí, tío? ¿no? wow, chaval estoy pero perdidísimo, ¿eh? lol creo que no hay fuego, amigo es que aún no he visto un enemigo real o sea, no sé cómo lo marca ¿cómo lo marcará? a ver joder, si luego no lo nerfian el vídeo lol qué susto aquí visto alguien aquí visto alguien aquí visto alguien lol ahí sí está, ¿no? lo hace un puto cargador me ha pegado dos balazos en fin oh, pues está muy guapa, ¿eh? muy guapo la beta está pues he recibido el código hoy pensaba que me iban a dar antes pero no, ¿no? oh atrás, Pedrín a ver, venga, George tira para arriba wow ¿tengo granada? tengo, tengo ¿qué es eso? madre mía, mira, mira, mira todo lo que va por ahí uff tengo más armas que he probado ¿qué coño? qué guapo, ¿no? a ver ¿qué parido? lol 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 ¿qué coño me ha disparado, tío? qué pasada estoy flipando vamos a poner no, pero es que esto support no vamos a seguir con estos un antiaéreo ¿qué es esto? lol que pasada, tío como se ve como se ve joder ¿dónde está la gente, tío? ¿dónde está la gente, tío? venga, venga ¿me sigue? ¿puedo cargarme el licor al labio en este? wow es que le voy a caer una andanada, eh qué fuerte, tío estoy mirando a ver si están los casquillos esto no lo puedo coger no, no vale ahora veo un coche ahí veo otro ahí qué pasada cómo se ve flipa, ¿eh? en la montaña vale no lo contaremos tenemos ¿qué detrás del del tanque este? ¡buah, chaval! ¡qué movida! ¿qué tenemos ahí? va, te lo uso no sé si me gustan qué va a ser, tío ¡ah, mira, mira, mira! ¡ah, tío! ¿qué coño ha pasado? ¡bien, bien, bien! ¡a la verga! los comentarios son muy buenos qué fuerte, qué fuerte qué guapo let's roam continue ¡ah, está genial, eh! está muy bien, eh ¡ay! venga, 36 35 vamos a aprovechar para contestar ¡ay, Dios mío! venga 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 16 15 pues tengo que probarlo porque este no estoy seguro de que de mirármelo joder he probado todos los battlefield y este sí, pero no la ambientación no sé es que me quita mucho me quita mucho las ganas no me digáis por qué es que lo veo más un juego bélico en toda regla en vez de un no sé, no sé, no sé qué fuerte qué fuerte qué fuerte qué fuerte con las manos qué pasada cómo están hechas, tío a ver a qué me aventuró lol lol la aventura se ha tozolarte a ver esto es un hostia a caballo que podía haber ido a caballo a que me mira qué cocina de los años guacamole hostia aquí no hay un caballo aquí ni caballo uy, buah para, para para, para, para madre mía ¿de dónde venías, eh? lol pero ¿quién estaba aquí quemando? venga no que llevo una porra germana pero ya que le he dado ah, que es que estaba cambiando a la T a la T me pongo la máscara lol 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 qué fuerte, ¿no? lol lolazo lolazo buah, tienes un montón de cosas está muy bien, eh está muy chulo no puedo gritar que tengo al chico durmiendo a ver, cuerpo a tierra no sé ¿quién pita? ¿quién pita? ah, que se ha quedado aquí pillado ¿o qué? pero, ¿qué quieres abrir? abrir la puerta, ¿o qué? venga go, go, go guay, no sé ni a dónde tengo que ir en principio la G a la G o a la F hostia, qué guapo que se jode todo, tío buah, tremendo tremendo coño me está pensado porque yo lol qué bueno, tío no hay nada como ver a alguien que sabe jugar buah, aquí ya hay pa' calado, ¿no? me cago en la leche pero ¿por qué cojones no soy capaz de darles? bueno, aunque claro llevando ese pedazo de bicharraca ¿cómo le voy a dar, no? buah, a todo ese patarí le me he pegado buah, nos me ha pegado un sugo fino pero la madre que me parió me debí matar yo mismo yo mismo con mi organismo vamos a la D vamos a la D y vamos a la B vamos a encenderla mira, 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 mira oh, oh, the door ojo va, flipando, eh pero no os vayáis que tenemos aquí, gente ¿han seguido avanzando? no estoy seguro estamos cogiendo, ¿no? estamos cogiendo, ¿verdad? estamos cogiendo, estamos cogiendo ¿cuánto queda para cogerla? no he sido capaz de matar a nadie ¿no he sido capaz de matar a nadie aún? no he sido capaz de matar a nadie pues vamos a hacer una cosa vamos a coger support venga a ver esto que tal a ver esto que tal ¡buah, chaval! ¿qué armas? le he dado, le he dado le he dado ¡Lol! pero un puto franco ahí metido, tío ¿qué me estás contando? quiero probar un poco más esta joder, pero si es que me quito todo me vas a la base a Turki venga, los otros Battlefield tenías vehículos, tío